¡Vamos! Después de tantos años la verás que es mejor Dejar de lado un poco nuestra fascinación Y no empezar proyectos inúdicos Y no vivir a poder de la misma pues Eso le ha pasado Y no empezar juntos, pero cada emisión Pensamos que son gente a reforzar el señor Los niños cada vez son más mayores Y casi bien que en algunas flores sí Y no trae discusión Por una vez podría reconocer Nos olvidaron que las flores no van a florecer Si no se viera ni se cuida No se podía saber que hay que remover La tierra de una vez ¿Cómo es posible que sigamos así? Como un niño sin que atreverse otra vez No hay que por mi culpa no podemos enfrentar otra vez No hay que por mi culpa no podemos enfrentar otra vez No hay que por mi culpa no podemos enfrentar otra vez Que no hay que por mi culpa no podemos enfrentar otra vez No hay que por mi culpa no podemos enfrentar otra vez No pagamos de reírnos de la verdad Hicimos poco a poco a la deriva, sí Eso nos pasó Cada día cero, cada día el color Semanas y semanas de la tarde concedor Y cada vez que abría la ventana Y cada vez que Nicodas portaba así Otra discusión Tú alguna vez podrías reconocer Has olvidado que las fieles no van a aclorecer Si no se vienen y se piden Y se ponen el sol y también no hay noven La creer alguna vez ¿Cómo es posible que sigamos así? ¿Cómo me humillas y que tenemos otra data de ti? Que por mi culpa no podremos enfrentar otra vez ¡Ahora podías ser! ¡Seguro, digas ser! Y en el momento de volver a la vida Y de volver a la vida Y en el momento de tener mi vida Y en el momento de dejar mi Y suscribirme en tu cuerpo, tu mente y poder revivir Era el momento En el momento de volver a fluir Y no te va a pensar Y aquí sea un pequeño exceso de feqzo alas en el 활동 ¡No! Justo ahora te llamas y otro mar que fue toda la potencia en la sala que perdí ¡Y era el momento! ¡No salte de ver con el Muerte! ¡No es un mundo se construye! ¡Trabajos ante la vida! ¡Llevo a la serie de mí! ¡O de espacio de precisión! ¡No se da mucha decisión! ¡De momento! ¡De momento! ¡Era el momento! ¡Se ha de ver con el Muerte! ¡Suscríbete al canal!